Hola. Hola. Yo soy Valeria. Yo soy Andrea. Y estamos haciendo el Whisper Challenge y esto se trata de que tenemos frases en estas tarjetas, no las vamos a decir, pero vamos a estar escuchando música muy fuerte y tenemos solamente tres intentos. Ustedes díganos en sus comentarios la que pierda qué va a hacer y la que gane qué va a ganar. Y bueno, vamos a empezar. Águila o sol. Sol, ¿verdad? Sol. Y salió sol. Entonces empieza Andrea. Ok. Y vamos a ponerle música. Primero se va a poner bajito y luego le voy a ir subiendo. ¿Oye? Ay, lo tengo. ¿Me oyes? Ok. Número uno. Amo a Taylor Swift. Amo. Amo a Taylor Swift. Amo a Taylor Swift. ¡Bien! Me gusta la nieve de fresa. ¿Me gusta? Me gusta la nieve de fresa. ¿La película? No. Me gusta la... La nieve de fresa. ¿Es la nieve de fresa? Sí. Me encanta comer hamburguesas. Me encanta comer hamburguesas. Me... Me encanta... Comer hamburguesas. I'm so tired. Yo quiero ser como Igi a Celia. Yo quiero ser como Igi a Celia. Yo quiero ser como Igi a Celia. Quiero ir a Disney. Quiero ir a Disney. Me gusta ir de compras con mis amigas. Me gusta ir a tiendas con mis amigas. Me gusta ir de compras con mis amigas. ¡Ah, ya! Me gusta ir de compras con mis amigas. Muchos dicen que no nos parecemos. Muchos dicen que no nos parecemos. Muchos no tienen comida. Muchos ancianos no tienen... Muchos dicen que no nos parecemos. Muchos no tienen papás. Muchos dicen que no nos parecemos. Hace mucho calor en nuestro cuarto. Hace mucho calor en nuestro cuarto. ¿Hace mucho calor en nuestro cuarto? Muy bien. Taylor Swift no baila bien. Taylor Swift no baila bien. Taylor Swift no baila bien. ¿No baja bien? No baila bien. No baila... ¡Taylor Swift no baila bien! Mentira eso. Taylor Swift hace bien todo. Eres muy buena dibujando. Eres muy buena dibujando. ¿Eres muy buena dibujando? Está bien guapo, Calum. Está bien guapo, Calum. ¿Estaba guapo? Está bien guapo, Calum. ¿Estaba bien guapo? Está bien guapo Calum ¡Está bien guapo Calum! No está guapo Calum Aquí le voy a poner una foto para que le digan si está guapo o no Eres la mejor hermana de todas Eres la mejor hermana de todas Eres la mejor hermana de todas Bueno eso ha sido todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y que les dé risa Nosotras sí nos dio mucha risa Y bueno en la cajita de descripción les vamos a dejar nuestras redes sociales Tenemos Twitter e Instagram para que nos sigan Y tengan más contacto con nosotras Y no olviden dejar sus comentarios si quieren ver más retos Para hacerlos juntas Y los comentarios digan que va a ser la perdedora Y bueno Bye Bye